25 de junio Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1.22 Banderas para Cristo Muchas veces vemos en la entrada de edificios o manifestaciones, en conferencias, congresos, entre otros, o en largas filas, banderas multicolores que representan diversas naciones. Cuando el viento no sopla, casi no se ven porque permanecen inertes. Pero apenas el viento comienza a soplar de nuevo, las banderas comienzan a moverse al compás del viento y retoman su forma característica. Es algo maravilloso que contemplar. Cada cristiano debería ser como una bandera espiritual, combatir la flojera, salir del letargo, de manera que la gente pueda ver a través de su comportamiento la luz de Cristo. Si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros mediante nuestro testimonio, la gente verá cómo se mueve al compás del viento nuestra fe, reconociendo nuestra verdadera nacionalidad, el reino de los cielos. Gracias. 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 Gracias.